¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a ver una nueva variante en los juegos de scroll lateral. Si recordáis el vídeo de hace una semana, llamado Super Mega Mega, en aquel el personaje estaba dentro de una mazmorra cilíndrica y entonces se limitaba a girar y subir. Hoy no. Hoy vamos a ver un juego en el que estamos en campo abierto y podemos utilizar la vista, el Oculus Rift, no solamente para contemplar el escenario, sino también para anticiparnos a los peligros. Es otra vuelta de tuerca más que demuestra que el Oculus Rift no tiene por qué estar limitado a juegos ni en primera ni en tercera persona. Este es el menú de la demo. Podemos empezar la partida, salir y aquí, al mirar hacia arriba, se nos acerca para poder ver las letras. Es un detalle importante porque con el Oculus Rift, con esta versión, la resolución es muy baja y a esta distancia, pues apenas se distingue la A, la D. Aquí se ve mucho loco. Vamos a empezar. Y bueno, esto es lo que os comentaba antes. En los juegos de este tipo, siempre que hemos jugado delante de un monitor o delante de una televisión, pues hemos visto esta imagen, un personaje justo delante de nosotros y el escenario que se desplaza hacia los lados. Aquí tenemos más libertad. Podemos mirar hacia arriba, hacia atrás, ver todo el paisaje, incluso zonas que normalmente nunca veríamos en un videojuego de este tipo. Pero aquí no acaban las ventajas. Además, podemos utilizar nuestra capacidad de mover la cabeza para ver venir los peligros con anticipación. ¿Escucháis ese ruido? Fijaos ahí arriba cómo viene una bola de fuego que queda delante de nosotros. Pues nos ha dado tiempo a verla venir. Otra vez, ahí viene otra. A ver tú dónde vas. Y se queda ahí delante. Fijaos cómo puedo ver el resto de la fase. Ya estoy viendo que voy a tener que saltar dos ríos del agua delante de mí. Pues nada, yo sigo a lo mío. Paso por aquí debajo. Y nos podemos anticipar para calcular mucho mejor los saltos. Aquí tenemos más bolas. Y se van hacia la derecha. Aquí la salto. Pasamos por debajo. Otro salto doble, como tantas veces hemos visto en los juegos de este tipo. Y aquí los árboles. El efecto del dolor de un ríos sobresaliente, como siempre. Parece que me vaya a sacar un ojo con las ramas. Y aquí tenemos otra prueba de salto, que además de las bolas, sale un chorro de lava. Que tenemos que sincronizar el salto bien para que no lo vean. ¿Sabes cómo puedo seguir mirando hacia delante o hacia atrás? ¿Cuántas veces nos habremos quedado con las ganas de poder tener más libertad para mirar en este tipo de juegos? Sobre todo aquellos que tengan unos escenarios más bonitos, que más nos llamen la atención, que siempre nos preguntamos, ¿qué habrá más allá? Pues gracias al Oculus Rift lo podemos saber. Este salto hay que hacerlo muy bien. Porque es bastante grande. Y estoy oyendo otra borra. A ver por dónde viene. Pues fijaos, de casualidad. Pero bueno, he logrado escapar. Y aquí termina esta demo. Ya habéis visto que es una vuelta de tuerca, muy, muy, pero que muy interesante en los juegos de plataformas. Hasta el próximo vídeo.